El Hotel Oparranda se encuentra a sólo 20 metros del puerto de Camariñas, en la costa de la muerte de Galicia. Ofrece habitaciones con wifi gratuita, televisión vía satélite y baño privado. Las habitaciones de Oparranda cuentan con suelos de baldosas y decoración sencilla. Todas incluyen calefacción central y algunas también ofrecen vistas al puerto. El hotel dispone de máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos. A 5 minutos a pie encontrará diversos restaurantes de marisco. La Costa de Amorte es ideal para practicar senderismo. La Playa 13 se encuentra a 15 minutos en coche, mientras que La Coruña y Santiago de Compostela están a aproximadamente una hora y media en coche del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.